En el penal de la ciudad de Eselí, a los privados de libertad que presentan buena disciplina y una participación activa en las actividades que se realizan, se les otorga el beneficio de acceder a programas para su formación profesional. La verdad es que queremos una sociedad más justa, más tranquila, que abone a la paz y la verdad que la preparación que ellos están llevando pues les está habilitando para reinsercerse de una mejor manera la sociedad. Al momento de culminar su condena y salir de este lugar, estos hombres y mujeres se integran una vez más a la sociedad, con conocimientos en el ámbito laboral y con la mejor actitud para salir adelante. 130 presos y presas que hoy se están recibiendo en diferentes cursos, son 5 cursos los que hoy estamos concluyendo, entonces se les vendría a ser certificados, son corticabellos, está lo que es estética, estética facial, entonces son varios cursos ahora y que bueno que estamos llevando un año bien bendecido, en el año hemos capacitado 435 presos. Me encanta y me llama muchísimo la atención lo de las uñas acríticas, pienso salir a poner un negocio de uñas acríticas, nosotros pues tenemos que poner de nuestra parte para aprovecharla al 100%. El curso que yo tomé como algunos compañeros es de barbería, salgamos de este lugar, muchos tenemos la idea de salir a emprender, a poner un negocio allá afuera para llevar nuevos ingresos al hogar, a la familia, contribuir de esa manera. El certificado que se les entregó demuestran que son personas capaces de brindar un servicio de calidad a la población, en este lí y con cámara de Andrey Romero les informó Jairo Leiva.